Hola, hola, hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidos, bienvenidos un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryusi ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy bien, yo estoy muy 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 bien Y hoy por fin comenzamos, capítulo 1 de Rogue Galaxy Vamos a jugarlo ya por fin, bueno ya sabéis que mi PC es un poco patata y hace cosas raras Así que seguramente durante los gameplays de este juego a veces se ralentice la voz o se ralentice el sonido O hay alguna cosa que se ralentice un poquito Pero bueno, en principio no debería haber muchos errores ni muchos problemas ni para jugarlo ni para disfrutarlo Así que, venga, vamos a ello, capítulo 1 de Rogue Galaxy Bueno, como podéis notar, aquí está Venga, vamos a empezarlo, ¿vale? Vamos a empezarlo ya, para que no os hagáis mucho spoiler Bueno, el juego siempre hace lo mismo, ¿vale? Cuando inicias siempre te da un pequeño fragmento de la historia La guerra que divide la galaxia ha ensombrecido el lejano planeta desértico de Rosa Muy valorado por sus recursos naturales, Rosa ha sido sometido al control directo de la Federación Longardiana En un intento por prevenir una invasión drasiana Dios mío para los nombrecitos Bajo la atenta vigilancia de Longardia Sus esclavizados habitantes tienen prohibido salir del planeta ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias por ver el video. Atapado en esta tierra va el día. Las arenas del tiempo se agitan sin fin. Pero esto no es el final. Voy a conseguir salir de aquí. Lo juro. Me flipa este juego. Lo admito. Me flipa. ¿Seguro que está en este pueblo de paletos? Oye, un respeto. La información proviene de una fuente fiable. Está aquí, seguro. Debe de esconderse en algún lugar de rosa. Garra del desierto. Uno de los mejores cazadores. Tal vez se haya llenado los bolsillos de pasta y anda retirado en algún sitio. Tal vez. Es increíble que tiene su vida en esta roca de esclavos. Tranquilo. Está en algún lugar de este planeta. Mi instinto no falla. Como si me fiará de la intuición de un robot. Yo en tu lugar lo haría. Es infalible. Claro, es un robot. Además, esto puede servirme para determinar si es el auténtico. Tú confía en Steam. ¿Vale? Bueno, en fin. El capitán va a perder los nervios si no lo encontramos. Así que más te vale acertar. Lo sé, lo sé. Rosa. Salguín. Esta es la ciudad. Se llama Salguín. Los nombrecillos, oye. Bueno, curraos, eh. Curraos. La verdad. Tienen nombres curiosos. Los sitios. Espero que me dé tiempo siempre a leerlo todo. Ya sabéis que cuando el texto pasa un poco rápido, me cuesta un poquito. He hecho polvo, eh. Buen trabajo, chico. Dos mish medianos. Bien. Has cumplido tu parte. Y aquí está tu paga. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿No puedes estirarte un poco? No hemos traído demasiado, ¿sabes? Claro, claro. No habéis traído demasiado, pero vosotros estéis gorditos. Además, los esclavos como tú podéis dar las gracias por compartir nuestras raciones. ¡Dite a la mierda, pendejo! No hago esto por salud, ¿sabes? Payaso. ¡Mira cómo van ahí todo anchos! Capullos. Esto es todo lo que tengo hoy. Esos los guardianos se están poniendo mugallitos. Le voy a cortar la cresta. ¿Piensas a permitírselo? No, no, no te dejes llevar. Hace dos años que Rosa está bajo el yugo longardiano. Aún tiene dificultades para acostumbrarse a esto. Pronto llegará nuestra oportunidad. ¿Por qué tuvo que meterse en guerra, Rosa? Eso digo yo. ¿Por qué os metéis en guerras? Solía ser un planeta tan pacífico. En fin, los longardianos no son malos. No, nada, para nada. Ahora que sus guardias están en las puertas, ya nunca vemos bestias en la ciudad. Pero están allí apostados para mantenernos vigilados. ¿Qué cojo? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Quiero decir, ¿pero qué demonios? Hablé demasiado pronto. Una bestia en la ciudad. ¡Oh, vaya! Y una grande, según parece. Madre mía. Muy bien, yo me ocuparé. Que soy el macho. ¡Juster, espera! Tranquilo, me comportaré. ¡Pero what the fuck! Madre mía, es enorme. ¿Eso dijo ella? ¿Esa cosa? Mal asunto. Se dirige a la zona residencial. Oh, vaya, estoy rodeado. Maldición, estoy rodeado. ¡Ja, ja, ja! Y tú, ¿tú quién eres, extraño? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Madre mía, pero si se ha cargado a 500 de solo un golpe. Calma, esos enemigos no son nada. ¿Eh? Pero, ¿tú quién eres? Han venido en representación del grandullón. ¿Eh? Pero, ¿tú quién eres? Acabamos antes con estos inútiles. Y luego te lo explico. La espada que lleva el tipo con la capa es chula, ¿eh? A ver, esperad que me acuerde yo cómo se manejaba esto. Vale, a ver, esta es la cámara. Es que, es que te dan un tutorial, pero como que tardan a aparecer, ¿sabéis? ¡Hasta que no le he dado el golpe yo no ha aparecido el tutorial! ¡Pero vamos a ver! ¿Eso qué es? Espadazo. El cuadrado para disparar. Y luego el círculo para saltar. Vale. ¿Qué más? El R1 para defenderse de los ataques. Vale. ¿Y qué más? Luego para abrir el menú es el triángulo. Ok. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a abrir el menú un momento. No tenemos todavía habilidades. No tenemos todavía habilidades ninguna. Bueno. Vamos a darles espadazo. Ahí. Ahí. ¿Veis? Ahí estamos. ¡Pum, pum! Ahora, la pistola. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Bueno, ahora de siempre te dan experiencia. Pero aquí lo interesante es que en las armas, las armas también ganan experiencia. Y hay un porqué. Pronto, pronto os lo explico todo. Eres bastante fuerte. Pero si no he ni calentado. Pero ¿quién eres tú? Tu aliado, claro. Al menos por ahora. Lo importante es que el Grandullón se dirigía a la zona residencial. Esa bestia vale al menos 20.000. Vamos. ¿20.000? ¿Qué eres? ¿Un cazador? Más o menos. Ah, más o menos. Ok. Vale. Bueno, otro tutorial. A ver, indicador de acción. ¿Y por qué este tutorial que es de batalla no me lo diste durante la batalla también? Bueno. No pierdas de vista el indicador de acción. Este indicador disminuye siempre que atacas o usas una habilidad u objeto. Una vez agotado este indicador, no podrás volver a atacar hasta que se llene. Vale. El indicador de acción es esa barrita azul de arriba acerca del nombre del personaje. ¿Vale? Estado de carga. Una vez agotado el indicador, aparecerá el icono, este, ese icono, de exclamación, cerrada. Indicando que ya no puedes atacar. Espera a que el indicador se cargue mientras te desplazas y proteges. Cuando vuelva a estar cargado, el icono atacar indicará que puedes volver a luchar. Indicador de acción 3. Un consejo. A ver, ¿qué consejo? Si te... Si consigues proteger... Ah, perdón. Si te consigues proteger de un ataque enemigo con el R1, el indicador de acción se cargará de inmediato y... Si estaba vacío. Perdón. Ya sabes, que a veces leo un poquito... Un poquito lentísimo. Perdonad. Bueno. Pues ya podemos manejar aquí a los personajes. Vamos a ver, ahí hay un soldado, aquí hay una persone. A ver, persone. ¿Qué me dice usted? Los longardianos son inútiles. Tienes que ayudarnos como sea. Mira, se nota quién es el héroe, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi trabajo es vigilar este sitio. No es que me esté escondiendo, ni nada así. O nada. No, no, no. ¿Para qué me estoy escondiendo? No, nada, no. ¿Para qué? Vale, vamos a ver si encontramos tesoritos. Dos. Ya empezamos a hablar. Que no me hables. Ya esté. Esa costumbre de hablar. De hablar tú solo. A ver, tenemos aquí el tesoro este. ¿Qué me das? Blasón de nieve por dos. Vale, un objeto. Maravilloso. Necesitamos materiales, ¿eh? Necesitamos objetos y necesitamos muchas cosas. Aquí, aquí es importante tener muchas cosas. Siempre. Sí, sí, ya sé que tenemos prisa. Pero estamos buscando objetos. Mucho más importante que ir a por el bicho ya. A correr, ¿eh? Calma, calma, amigo, calma. Un poquito de, por favor. Vamos a entrar aquí. Que es la iglesia. Espera, ¿cómo se entraba? Con una X, ¿no? Sí, vale. Hay un montón de feligreses. Feligreses. Ya está dando el sermón. El padre Raúl. El padre Raúl ya está dando el sermón. Otro tesorito. A ver, espera. Jaster, no te subas sobre el cofre. Vale, poción curativa por tres. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Saltando, salta, saltando por encima de las cosas. La, 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 la. Vale, no puedo entrar por las puertas. No hay más tesoros. Y esa figura, ¿qué es? Debe de ser su dios o algo, ¿no? Supongo. O su diosa. Que no me deja verlo bien la cámara. Bueno, en fin, da igual. Lo que sea, es una estatua. Aquí hay un montón de gente con la que no hace falta hablar en principio. Así que vamos para allá. Bien, bien, bien. A ver, esperad. Estoy un poco, un poco perdido. Es que, vale. Que lo del mapa a veces es un poco complicado. A ver. Ahí. Esta es la salida, ¿no? Vale, sí, sí. Esta es la salida. La puerta de salida. Perdón, perdón. Es que hace unos días que no toco el juego. Hace ya mucho tiempo que no toco el juego. Y no estoy acostumbrado al mapa. Bueno, en fin. Enemigos. Bueno. El tema de que se gaste el indicador de acción mola mucho porque te da cierto, cierto hándicap, porque si cometes un error contra un jefe, por ejemplo, igual te dejan bonito la cara. Vale, a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Otro soldado. Vosotros tenéis que estar protegiendo la ciudad, ¿no? No corriendo como loco. ¿Por qué coño estáis corriendo como locos? En fin. Vale, vale. Esas puertas, ¿no? Es que te indican las puertas donde puedes entrar, ¿vale? Te la indican con ese triangulito. Va, mira. Si la cosa se pone periaguda, más adelante usa el teleportador. El transportador. ¿Sabes el camino? Vivo aquí. Vivo aquí, ¿vale? Creo que debería de saber cómo va mi ciudad, ¿eh? Función de transportador. Bueno, a ver. Selecciona guardar cuando estés en un transportador para guardar tu aventura. Como es lógico. Si pierdes durante un combate, finalizará la partida. Así que guardar de vez en cuando, más bien todo lo posible y aconsejable, es bueno. Selecciona teleportarse, teletransportarse. Cuando estés en un transportador para llegar a otro transportador que ya hayas atravesado. O sea, que ya hayas activado. Siempre que encuentres un transportador, pasa por él. Aconsejable. El teletransportador solo funciona entre transportadores del mismo planeta. O sea, que no puedo coger y decir, ala, venga, me voy al planeta de allá. No, 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 no. Solo funcionan entre ellos. Cosa que está muy bien. Uy. Función de transportador 3. Recuperación. Consejo. Al subirte en un transportador, los P y los PA de tu grupo se restablecerán por completo. Sin embargo, esto no funciona durante los combates. Así que ojo. Tú te imaginas ahí, te quedas ahí al lado del transportador y dices, uy, me están matando, me acerco. Pues no tendría mucha lógica. ¿Para qué servirían los objetos? Sería totalmente estúpido. Vale. Pues vamos a dar la primera guardada. Vamos a guardar por primera vez. Esta es la ranura. Y la vamos a poner ahí. Vamos allá. Guárdate, please. Guárdate, porfa, please. No me hagas cosas rarunas, eh. Vale. Está guardado. Once minutos llevamos ya de aventura. A ver. Vamos con cuidado porque quiero revisar las casas y tal. Así que vamos a ir despacito. Uy, enemigos. Ay, perdón. Pero otro consejo. ¿Qué más consejos? Ya sé cómo luchar. ¿Qué más queréis explicarme? ¿Qué más queréis explicarme? Fija a un enemigo con los botones de dirección. Ah, vale. Que no me acordaba yo que no me había explicado cómo fijar al enemigo. ¿Por qué no me explico todo lo del combate en el puñetero mismo tutorial? Una vez que lo hayas fijado, atacar será pan comido. Es obvio. Fijamos a un enemigo. Pulsa los botones de dirección hacia arriba o hacia abajo para activar o desactivar el fijado. Pulsa el botón de dirección hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre objetivos. Cosa que puede resultar interesante en algunos momentos. Consejo. Cuando autofijar enemigos está activado, los fijas automáticamente al comienzo de un combate con la función activada. Aparecerá la indicación autofijar enemigos. Joder, no sé por qué lo ponen en una letra tan pequeñita y en color rojo. Carajo. En la esquina superior izquierda de la pantalla. Vale, como es un juego retro, pues tampoco voy a decir... Oh, Dios mío, ¿cuántos fallos tiene? Normal. Como los modernos, también tiene sus errores. Venga. Vamos a fijar a un enemigo. Ahí. Ahí mismo. Toma. Ahora estamos muy débiles, no tenemos mucho nivel, todo de vuelta. Mira, justo se me gasta el indicador ahora. Vale, perfecto, perfecto. Uy, nivel 2. Madre, Dios. Más tutorial. Más, más. Ay, Dios mío. Pulsa el botón Select mientras viajas para mostrar un mapa de tus alrededores. Desplázalo con el joystick analógico izquierdo. Estos indicadores sirven para mostrar puertas en el mapa. Vale, los indicadores esos rojos. Las puertas con la indicación esta, esta pirámide invertida, llamémosla, se pueden abrir. Para ello, simplemente te acercas y le pulsas a X. Vale, lo que os he dicho. Lo interesante de este juego es que te indican las puertas en las que sí puedes entrar. Lo cual ayuda bastante. Y bueno, eso, puedes abrir el mapa y ver dónde tienes que ir. Mirad, eso. Esa indicación, esa estrellita que hay ahí es donde hay que ir para seguir la historia. Pero nosotros somos unos traviesillos, así que primero vamos a explorar. Que es muy importante en este juego explorar un poquito para conseguir las cosas. Vaya, enemigos, justo ahora. Dios mío, cómo se nota que... ¡Ah, Dios! Se nota que usamos unos paquetes. Vale, otra cosa que me ha parecido del tutorial. Que podían haberme la explicado antes. No ignores las sugerencias de tus aliados. Tus aliados, en este juego, te dan sugerencias de lo que puedes utilizar. Está muy bien. Tus aliados te harán sugerencias para sus próximos movimientos. Dales órdenes siguiendo una recomendación. Cosa que está muy bien. Porque ellos te avisan de las habilidades o de los objetos que puedes utilizar. Y tú decides. Y es muy interesante porque ahí es donde radica realmente la estrategia. Vale, ahora le digo que use una poción. ¿Veis? Y me cura. Perfecto. Ya estamos. Me han dado un plátano maduro. ¡Qué rico! Vale. Veamos. Hay cofres aquí. Este no lo puedo abrir porque me falta la llave estrella. Maravilloso. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Este sí lo puedo abrir. Vale, vale. Uy, tres pociones. Maravilloso. Así recuperamos la poción que hemos gastado. Bueno, realmente con este tipo de gente no es necesario hablar. Vale. ¡Ahí ya! ¿A ti qué te pasa? Lucharé hasta el final para proteger a los ciudadanos inocentes de esta ciudad. ¿Y por qué estás aquí cuando el monstruo está para allá para el quinto carallo? Vale. Ok. A ver, puedes hablar con esta gente pues para echarte una risa. No puedes ver los comentarios que te dicen y demás. Pero realmente no es muy necesario. No tires basura por aquí. ¡Fuera! Estás en el camino de los soldados. Ah... Tranquilito, amigo. Que te pego un guapuntazo. ¿Eh? Y ya verás tú. Y Norine. Joder, para el nombrecito. Hay tantas bestias atacando a la ciudad. Es como un zoológico monstruoso. Ya sé lo que voy a hacer para ganarme la vida. Bueno. Normalmente la gente importante, la gente con la que tienes que hablar, pues para a lo mejor seguir alguna misión o para que te den algún consejo o alguna cosa interesante, tiene un indicador. ¡Coño! No me habéis dejado ni andar. ¡Pum! Ahora, eso como no nos lo ha explicado el tutorial todavía, pues ya lo hago yo. Puedes coger objetos que te aparecen en el juego. O sea, en la batalla. Perdón. Y tirárselos al enemigo. También se gastan las balas del arma. Y cuando se gasta, pues tienes que esperar a que se recargue para volver a utilizarla. Vale, perfecto. ¡Hafsa! Mi novio vive en el distrito residencial. Estoy preocupada por su seguridad. Pero tengo demasiado miedo para ir a ayudarle. Bueno, es comprensible. Comprensible. Se nota que eres una ciudadana normal y corriente. No tienes armas, no tienes nada. ¡Te lo vamos a pasar! ¡Más enemigos! ¡Cojo esto y te los tiro a la cara! Vale, perfecto. ¡Uh, vaya! Me han dado una cosa para resucitar. ¡Guay, genial, genial! Eso es bueno, eso es bueno. Vale. No me dejan entrar en ninguna casa. ¡No puedo golismear! Ni robar, ni adquirir objetos, ni nada. Ah, bueno, esa casa sí me dejan. Ah, pero hay un tesoro ahí. Espera, espera, espera. Tesoro, tesoro, cofre, cofre. Vamos. Uy, piedra del trueno. Vale. A ver. Qué enemigos. Ay, no. Os odio. Odio a estas cosas voladoras. Au. Ya se me ha acabado la bala. A ver, que está muy lejos. No, no. Pero salta, hombre. Te mando a saltar y atacar. Ja, ja, ja. A la menuda leche que le han metido al tío. Eh, juego. Eh, juego. Por favor. Pe, 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 pero. WTF, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? En principio lo hace falta. La nueva posición de la cámara permanecerá activa para los siguientes combates. También puedes ajustar la cámara en el apartado Cámara de Batalla de la configuración del sistema. Nota. Durante algunos combates finales, la cámara no admite cambios. Maravilloso saberlo. ¿Veis? Ya os dije yo que a veces daría algún tironcillo. A ver. Sí, sí. Ponme una poción que me voy a morir al final. Ya verás. Ah, vale. Que no me acordaba que no puedo disparar saltando. Vale. ¿Quién falta? Vale. Es que se fue por detrás. Se fue por detrás del muro. Vale. Piedra del trueno. Perfecto. Pero más. Vale. Por fin. Por fin. Nos explican las habilidades. Coloca objetos en el panel de flujo de revelación para aprender habilidades. Pulsa el botón X en los paneles con una silueta. Si tienes el objeto apropiado, colócalo. Cuando completas un grupo, aprendes una habilidad. Los objetos solo se pueden colocar en grupos adyacentes a los completados con anterioridad. Tú decides el orden en el que completas la revelación. O sea que tienes bastante libertad para aprender las habilidades a tu gusto. Bueno, aquí tenemos lo de la revelación. ¿Vale? Entonces, venimos aquí. Venimos a Jaster y venimos acá. Vale. Me pide una piedra de trueno. ¿Vale? Tenemos cuatro piedras. Entonces, sí la puedo utilizar. A ver, os explico una cosa. Este juego tiene una pequeña dificultad. Hay ocasiones en que en un momento determinado del juego vas a necesitar ciertos objetos. Bueno, en un momento determinado. Para hacer unas cosas necesitas objetos también. No solo para las revelaciones. No solo para las habilidades. Entonces, siempre es bueno, esto es un consejo que me dio uno de mis primos. Entonces, siempre es bueno intentar dejar un objeto de cada. O dos objetos de cada. ¿Vale? Siempre es bueno dejarte objetos extra por si acaso lo llegaras a necesitar. En este caso, como tenemos cuatro, pues podemos aprenderle tranquilamente el chile. ¿Vale? Entonces, ahora me abren los siguientes tres. ¿Vale? ¿Ves? Como digo, el juego te da cierta libertad, ¿vale? Pero claro, por supuesto, tienes que tener los objetos y demás. Y que las flechas te indiquen dónde está cada habilidad. ¿Vale? Pero es bastante... Es bastante liberal, la verdad. Te da bastante libertad. Bueno, ya por fin podemos entrar a la casa. A ver. En esta casa tiene que haber un tesoro. Creo que recordar que había algo aquí. ¿Veis? 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 Lo dije. Lo dije. Hay algo aquí. Ay, necesito la llave de la tierra. Triste. Voy a llorar. Vale, aquí hay una cama. Aquí hay una señorita. Hola, señorita. Se llama Patra. Madre mía, pa'l nombre. A ver, ¿qué me dice esta señorita? Para querer salir ahí fuera tienes que querer morir. O tenerlos muy grandes. Nunca vi tantas bestias. Ya, yo tampoco. A ver. Sube, sube. Vamos a ver si hay algún segundo tesoro. Ah, mirad. Otro tesoro. Genial. ¿Este lo podemos abrir o no? Ah, vale. Sí, este sí. Curación máxima. Qué bien. A ver. A ver. Abajo. Ahí. Estamos bien. Este tesoro no se puede abrir. Venga. Vamos para aquí. Vale. ¿Qué sí, Jaster? ¿Qué sí? Deja de comentar. Deja de hacerme comentarios. Que me desconcentras. Vale. Estas puertas no. Nada. Enemigos. ¡Hala! Listo. Vaya. Nivel 4. Perfecto. 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 ¡Guau! ¡Cuánto ruido! De repente. Parece que una bestia ha invadido la ciudad. Vaya suerte. La gara del desierto no deja pasar la ocasión de anotarse una buena puntuación. Vamos a verlo. ¿Estás loco? Es demasiado peligroso. Venga. Vamos para allá. ¡Ey! Espérame. ¡Que me pide! Muy bien. Eso es lo que teníamos que ver. Vale. Perfecto. A ver. Veamos. Hay algo más por aquí. Que revisar. No parece en principio. Pues venga. Abajo. Vale. Fue para los guardias. ¡Qué susto me han dado! Me pregunto por qué corren así si realmente no van a hacer nada. No están haciendo nada directamente. Vale. No hay nada acá tampoco. ¡Oh! ¡Oh! El puente está cortado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada. Habrá que mojarse. ¡Hala! ¡Uy! ¡Los tesoros! ¡Tesoros! Vaya. CO2 en polvo. ¿Y este tesoro lo podemos abrir o no? ¡Ah! Este sí también. Vale. Curación. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me haz! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso! Guardamos. Que hace un buen rato que no guardamos. Vale. Eh... ¡Eh! ¡Ah! Vale. La puerta es que me la está indicando allá. Ok. Bueno. ¡Enemigos! ¡Más tutoriales! ¡Más tutoriales! ¡Ay! ¿Por qué no me lo dieron todo junto? Ok. Durante un combate pulsa el triángulo para abrir el menú de combate y seleccionar la habilidad que quieras usar. Perfecto. Saca el máximo partido de tus habilidades para acabar con tus enemigos. Vale. Pues entonces vamos a hacerlo. Venga. Ya que nos lo han indicado aquí. Habilidad. Vamos a utilizar esta habilidad. Que es la espada relámpago. Dota a la espada del poder del rayo. Potenciando sus ataques. Continuo. Imparable. Destru... ¿Eh? Destru... ¿Qué? ¿Qué ponen aquí? Destruyó escudos. Joder. Perdón. Bueno. Vamos a usar la habilidad. Como podéis ver, os podéis saltar la escena de la habilidad. O sea que cuando ya hayamos visto muchas veces la misma habilidad, pues simplemente nos saltamos a la escena y puto. ¿Veis esa barrita? Pues la barrita verde que hay ahí es lo que te indica que el ataque se ha terminado y que lo tienes que volver a activar. Au. Maldita. Aquí, la casa esta. Vamos a verla. Primera. A ver. Hay algo aquí que coger. Hay una cama. Vamos a dormir. Que hay sueño. Creo que está... Vale, 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 vale. Me acabo de fijar que tiene ahí como el cierre especial. No me acordaba yo de ese coso. Anda, aquí no hay nadie. ¡Oh! ¡Hostia! Pero que modernos. Tele, radio, madre mía. Que modernidades. A ver. Quita el medio. Encapuchado. Encapuchado. Saca del medio. No me dejas trabajar. Correctamente. Ah, mirad. Un tesoro. Un tesorito más. Cofre, cofre, cofre. Ábrete, ábrete, ábrete. Vale, curación divina. Uy, una curación divina. Esa curación tenía que ser... Más divina. Bueno, iba a soltar un chiste, pero igual... Me pegan. Me pegan, entonces mejor... No, 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 no lo soy. Ja, ja, ja. ¿Pero qué? Carajos. Otro vídeo. ¿Pero qué? Espera. ¿Eh? Ahora hay que separarse. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con separarse? No puedo seguir contigo. Perdona. Ve a la zona residencial y acaba con ese bruto. ¿Yo solo? ¡Eh! Espera un segundo. No puedo entender esa cosa yo solo. A ver. ¿De qué vas? ¿Eso crees? Toma, prueba esto. Es mejor que ese cuchillo de juguete que llevas. ¿Es para mí? ¡Oh! Gracias. ¡Qué regalo más bonito! ¡Oh! ¡Qué chulada de espada! ¡Y puta pasada de espada! Obtenida la espada de las siete estrellas buscador del desierto. ¡Wow! ¿Y esto? ¿Qué mierda es eso? Has obtenido el registro de combates. ¡Maravilloso! Un registro de combate. Guarda la lucha de principio a fin. Conseguirás muchos puntos si acabas con ese bicho. ¡Venga! ¡Llévatelo! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Cuántos regalos! ¡Hasta luego! No, espera. ¿Cómo puedes abandonarme de esta manera? ¡Es nuestra primera quita que quiero decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdad! ¡Pero qué cojones! ¡Oh, no! ¡Enemigos a lo bestia! ¡Gigantes! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡No me asustáis! ¡Madre mía! ¡Qué pro el tipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataca, chico! ¿Y esa posea lo Bruce Lee? ¡Ja, ja, ja! Vale, esperad, esperad. Vamos a activar la habilidad del trueno. Que siempre está bien tener una habilidad activa. ¡Sipra! Bien, y ahora vamos a darles a estos. Que no me acuerdo cómo había que darles. Espera, espera, espera. A ver. Métodos de recuperación. Claro, ahora me explica lo del método de recuperación porque estoy solo. Pero este tutorial bien podría habermelo dado en los tutoriales anteriores. A ver, está bien que te reparta el tutorial. Claro está, porque bueno, así van a cuenta gotas. No, pero jode, porque te está interrumpiendo cada dos por tres para contarte una cosa que podía haberte la contado antes. Métodos de recuperación. Si has resultado herido en un combate, como es obvio, contra enemigos, cura a tu personaje y tus aliados con pociones curativas y resurrecciones. Ahora no vamos a poder usar resurrecciones, pero bueno, pues no saben. A ver. ¡Ey! A mí no me hagas cosas raras, ¿eh? ¿Qué? ¡Hijo de él! Es que a este hay que atacarle en la cabeza. Curación, 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 curación. Curación. Vamos a hacerlo despacito. ¡Hijo de su madre! Además es que son dos y estamos solos, ¿vale? Esto es una... ¡Pu-tada! ¡Le he dado! ¡No! ¿Por qué me interrumpes? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tutorial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Lo de esa! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre hacemos antes... Siempre hacemos antes las acciones antes de que me lo explique el tutorial. Es que... Bueno... Algunas bestias solo son vulnerables en determinada zona del cuerpo. Sí, ya lo había explicado yo. Los espadazos con salto te permiten atacar en puntos normalmente inalcanzables. Obvio. Pero ¿por qué me has interrumpido? ¡No, no, 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 no! ¿Veis, veis? No les haces daño si no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que me asusto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que me han cerrado los cabrones! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, que me he puesto nervioso! ¡No! ¡Toma! Le he dado, le he dado. ¡Que, que, 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 que! ¡No! ¡No, pero cámbiame ahí! ¡Ahí, uno fuera! ¡Uno fuera, uno fuera! ¡Uf! 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 ¡Me curo, chicos! Esta batalla es un poco dura, ¿eh? Y vamos a usar la habilidad otra vez. Porque con esto le quitamos un poquito más de vida. ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Au! ¡Soperra! ¡Toma! ¡Lo hicimos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ha sido un buen combate! ¡Ha sido un buen combate! ¡Uf! ¡Ha sido un buen combate! ¡Tío! ¡Cómo mola esta espada! ¡Eh! ¡No eres tan malo, chico! ¡Ez! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Cómo, cómo, cómo puedo ser? ¿Steve? ¿Qué está pasando? Mira ¿Qué? Vamos, ¿qué pasa? No No ¿Eso es un edificio? ¿Sí? No cabe duda alguna ¿Y ves lo que tiene? ¡El arma de gana del desierto! El buscador del desierto Una de las siete espadas sagradas Por lo tanto, él tiene que ser Eso significa que Debe de ser ¡El legendario cazador gana del desierto! ¿Quién? ¿Yo? ¡Oh, somos muy afortunados! ¡Lo hemos encontrado rapidísimo! ¡Eso es rapidísimo! ¡Y tanto! Te dije que estaría en este planeta ¿Eh? ¿Has visto? O sea, soy un pedazo robot Pues vaya, qué suerte la nuestra Misión cumplida ¡Maravilloso! Hay que volver ¡Vamos! Y tú también, maestro ¡Eh, pepe, pepe! ¡Wow! ¡Un segundo! ¿Qué tratáis de hacer? ¿Secuestrarme? Mirad Me tengo que ocupar de esa bestia de ahí ¿Vale? Me molestáis ¿Y para qué? O sea, menudo trabajo Ven a nuestra nave Y te asignaremos Y te... Ah, perdón Asignaremos todo tipo de misiones chulas Incomparables con cazar bestias ¡Vamos! ¡Ah, soltadme! Tengo que irme ¡Ya! O ese bicho destruirá la ciudad ¡Dejadme! ¡Que me dejéis ya! ¡Suéltame! Ese es nuestro gara del desierto Un hombre de... Indecidido ¡Ah, es lo que tú digas! Te acompañaremos en tu excursión de caza Gracias Pero cuando esto acabe Te vienes con nosotros ¿Hay trato? No sé No me habéis explicado nada ¿Ah? ¿Por qué? A ver ¿Qué va a ser esto? De acuerdo Entonces A ver En marcha Simon y Steve Se han unido al grupo Maravilloso ¡Otro tutorial más! Cambio de personaje Sí Podemos utilizar otros personajes Cosa que está muy interesante Porque tienen... Hay que admitir Que tienen habilidades Bastante interesantes El resto de personajes ¿Eh? Puedes cambiar el personaje Que controlas En el apartado Aliados Del menú principal Saca el máximo partido A las ventajas De cada uno Para alcanzar la victoria Un consejo A ver Durante un combate Puedes cambiar de personaje Directamente En el menú De combate Si estás explorando Pulsa LL3 Vale Vale Adiós ¡Otro más! A ver Cambia el equipamiento De tu personaje Desde el apartado Aliados Del menú principal Nota Aunque consigas nuevas armas No puedes usarlas Hasta que no las equipes Es lógico Sí Tiene su lógica El equipamiento Solo se puede cambiar Directamente Desde el apartado Objetos De menú principal Vale Bueno Pues ya lo iremos viendo Cómo se hace esas cosas ¿Más tutoriales? No ¿Verdad? Vale Pues vamos atrás Vamos a guardar Vamos a guardar En este punto de aquí Bueno chicos Chicas Llevamos casi Una hora de gameplay Así que creo que Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Vamos a dejar El capítulo 1 Hasta acá Porque hay unas cositas Que hacer Antes de avanzar A por el monstruo Ese que hemos visto Y esas cosas Os las explicaré En el siguiente vídeo Que grabemos De este juego No sé Si el siguiente vídeo Que grabemos Será Un segundo capítulo O un pequeño Capítulo extra ¿Vale? Aún no lo sé ¿Vale? Supongo que un capítulo extra Porque os tengo que explicar Varias cosas Entonces En vez de grabar El capítulo 2 Grabaremos un capítulo extra En otro momento Bueno No me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós Adiós Hasta luego Chao